Inician campañas este viernes. El viernes santo se convirtió en el día en el que los candidatos a la presidencia de la república, a las gubernaturas y a las diputaciones federales iniciaron sus campañas constitucionales. Los candidatos a la presidencia de la república son Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Mid Curibreña, Ricardo Anaya Cortés y la independiente Margarita Zavala. Por la gubernatura de Jalisco, Irán Enrique Alfaro, Miguel Castro Reynoso, Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Lomelí, Salvador Cosío Gaona, Carlos Orozco Santillán y Marta Rosa Araiza. Cabe mencionar que también se elegirá gobernador en Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y finalmente, también los personajes que buscan un espacio en San Lázaro iniciaron su campaña. Esta contienda aquí en la región, independientemente de los partidos y las alianzas, será una lucha parejera entre el exdirector de Ceapal, César Abarca, y el polémico exalcalde de Puerto Vallarta y diputado local con licencia, Ramón Guerrero, el Mochilas. Y será hasta los últimos días del mes de abril cuando inicia la campaña constitucional para los municipios y también para los aspirantes a una diputación local. Abarrotan vacacionistas playas de la región. Una vez iniciada la semana mayor, miles de personas han llegado a las playas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en busca de un espacio en la arena para disfrutar el sol. Los hoteles reportan ocupaciones por arriba del 95% y se prevé que este fin de semana estén al 100%. Y aprovechando que estamos hablando de las vacaciones, le recomendamos conducir con precaución, no beber o utilizar el teléfono al frente del volante. Revise su vehículo antes de salir y ya en la playa obedezca las indicaciones de los guardavidas y evite meterse al agua después de comer. Y ya por último, por favor, mantenga las playas limpias. Recuerde que son de todos.